Porque en realidad de verdad nadie puede transformar a nadie. Tú puedes, por ejemplo, recibir las instrucciones que aquí se te dan. Correcto, eso está bien. Las técnicas para el trabajo. Pero nada más. Tú eres el que tienes que trabajar. Un adepto cualquiera puede mostrar el camino a los demás. Pero es el que, el discípulo, quien tiene que recorrer el camino. Una cosa es el cuerpo de doctrina que uno recibe y otra cosa es el trabajo que tiene que hacer sobre sí mismo. Alguien, por ejemplo, podría estar muy bien o recibir una ayuda, por ejemplo, sobre el rasgo principal. Sabemos muy bien que cada cual psicológicamente tiene un rasgo característico principal. Podríamos indicarle a Volano de tal tu rasgo principal es gloria. O a otro tu rasgo principal es egoísmo. O al otro tu rasgo principal es envidia. ¿Le haríamos un bien o un mal? Tal vez un mal. Porque no lo dejamos que por sí mismo descubriera su rasgo principal a través del desarrollo natural y didáctico. El hecho de que le hayamos indicado cuál es su rasgo principal no quiere decir que él lo haya descubierto. Posiblemente le hemos perjudicado. Mejor será que él lo descubra por sí mismo a través de su propio autodesarrollo interior profundo. Así que en realidad y verdad ningún adepto puede transformar a nadie. Lo único que puede entregar son las técnicas para que los demás se trabajen sobre sí mismos y se transformen. Pero si alguien recibe tales técnicas, tales datos, tales ilustracciones y no trabaja sobre sí mismo, pues está perdiendo el tiempo miserablemente y claro está, le hacen perder el tiempo también al adepto. ¿Y se va a remover? Pues en verdad que un bodhisattva caído es un equispulano como cualquier otro. ¿Por qué tenemos que señalarlo especialmente? Tenemos que comprender qué cosa es un bodhisattva caído o un bodhisattva en general antes de su despertar. Básicamente es una semilla, carga una semilla, un germen adentro. Un germen que viene cristalizado desde lo alto. Un germen que puede o no desarrollar. De manera que no es la gran persona que ustedes me tratan de pintar. Es un germen que puede o no puede desarrollar. También el germen de un pino cae en una tierra estéril. Puede que no germine. Es que se pierde ese germen. Bueno, sí pues un bodhisattva no es más que un sujeto X, X. Un individuo cualquiera. Que caiga en su organismo un germen. Que podría perder. ¿Acaso es obligatorio que se desarrolle? Que se desarrolle ese germen dentro de ese organismo. Pues para bien es. Porque al desarrollarse ese germen dentro del organismo pues entonces cristaliza desde lo alto un ser. Es un individuo sagrado, mejor dicho, que puede hacer algo por la humanidad. Pero mientras el bodhisattva está caído, aunque cargue ese germen dentro, es un tipo cualquiera. No es la gran persona que tú me estás presentando. Por lo tanto, el karma que él pueda tener es el mismo que se puede echar pepe, pepe, guano, bien, por ahí. Que un llamado, o de faja, que no sé qué, que se emborrachó. Que está por ahí encantado de la vida con las viejas. Que no sé qué, y si sé cuándo. No. Pero ¿quién es ese tipo? Es un tipo como los demás tipos. Ni es más, ni es menos. Es un elemento que está sirviendo a los decididos de la naturaleza para la transformación de fuerzas necesarias para la economía de la Tierra. Pero realmente no es un don. Nadie es. Vuelvo a repetirte. Así puede ser el bodhisattva. Un sujeto que cargue allá la semillita de un dios de la constelación de Sirio. Cosas así por el estilo, por allá. Un discípulo de Sirio. Pero en la vida ese sujeto es un cuerpo. Tiene un cuerpo que acalta determinado tipo de energías que las transforme, las retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en que existimos, en que vivimos. Eso es el hecho. Pero no es nada más. Porque el cálido germen ahí en sus glándulas sexuales podría desarrollarse. Pues podría no desarrollarse. Estoy viviendo como cualquier hombre, como un tipo cualquiera, como un discurriente, cualquiera. ¿Por qué va a tener un karma tan especial? ¿O por qué va a ser una especialidad del universo? Pobre tanto como lo soy yo, como lo puede ser cualquiera. Esa es la cruda realidad de los hechos. Situémonos en el campo de las realidades y salgamos de la mitomanía. Eso perjudica, y está perjudicando al movimiento rostro. A ver, ¿alguna otra pregunta? Situémonos en el campo de las realidades y salgamos de las realidades y salgamos de las realidades. ¡Gracias!